Bueno, nos encontramos aquí con el señor, ¿cuál es su nombre? Víctor Burcos. Aquí en el mercado Garmentia, en Suyacán, Sinaloa. Don Víctor, ¿cuánto tiempo tiene aquí en este puesto? Antoquitos, ¿verdad? Son los que vendan ustedes. Productos regionales. ¿Cuánto tiempo? El negocio tiene de existencia 76 años. Lo iniciaron mis padres, ya va de la cuarta generación. Aquí en Cádiz, ellos ya son mis padres. Y estos son mis hermanos que ya se están integrando también aquí. Se están integrando mejor. ¿Y qué es lo que venden aquí? Les voy a hacer una constatación en broma. Vendemos todo lo que engorda. Pinturita, curicos, galletitas, tortillas para hacer tacos. Todos son productos sinaloenses. Todo el producto regional, la mayoría elaborado aquí en la región. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes vienen a procurar todas estas ricas productos? Pues algo muy importante. Nuestros productos son como representantes de la gastronomía de aquí, sinaloenses. Estos productos viajan a muchos países, sobre todo a la Pinturita y Corico. Tenemos reportes de que llegan a más de 20 países. ¿Sí? Sí, esto por la mayoría. ¿Hay algo extraordinario que le haya pasado aquí en su lugar de trabajo, en este stand de trabajo? Bueno, lo más extraordinario es que a pesar de los 70 y tantos años que tenemos, siempre hemos tenido un lugar muy especial entre la clientela. Nos ha favorecido todos los años y esperemos a Dios que salga más. Bueno, pues muchas felicidades. ¿Desde qué hora se está levantada usted? ¿A qué hora llegan? Yo creo que abría a las 4 y media. ¿Y se va? Nos vamos a las 7 y media. En el mercado Garmendia, ¿verdad? Sí. Pues miren, vean, cuando ustedes quieren comprar, quieren adquirir alguna pinturita, churritos, papitas, este, hasta naiz. Por ejemplo, las tortillas raspadas, que son especiales para los paquitos, para las flautas. Vendemos también la empanadita de maíz con pasta de calabaza que nadie más la mete. Es única y está haciendo todo el mundo. ¿Cuál es? ¿Me la puedo mostrar? Ahorita no la tengo. Ah, no la tienen. O sea, la hacen tan poquita y vuelan en cuanto llegan. Pero sí lo van a traer en el transcurso del día. Pues miren, en este momento es muy temprano. Estamos a muy temprana hora aquí en el mercado. Pues si usted va a viajar a otra ciudad o va a viajar a otro país y quiere llevar algo de lo que se produce aquí en Sinaloa, pues este es el lugar ideal, ¿no?, para venirlo. Porque aquí va a encontrar, pues desde los doritos, desde las galletitas con cajeta rellena, los churritos, las gorjitas. Y también tenemos las mestizas de pericos. Las mestizas de pericos. O sea, un sinfín tóxico de los dorados. Tamales de nueve clases. Y tamales de nueve clases, me dice. ¿Cómo que tamales de diferentes? Delote, puerto, pollo, fricol, piña, pasas, con verdura de pura masa. Y aquí los va a estar entendiendo, ¿cuál es su nombre, Mariko? Víctor Burgos. ¿Y quién es ella? Ella es mi hermana, Marina Burgos. Y Marina Burgos, que los van a estar atendiendo aquí en este lugar. Y miren, pues ya hay gente adquiriendo los productos. Bueno, me voy a dejar un poco para que vean cómo es el local y que ustedes vengan a adquirir estos sabrosos y ricos productos sinaloenses. Y de paso, pues hace el súper aquí en el mercado Garmenta de Cuyacán. Compra su carne, sus verduras frescas y aprovecha de tomar un rico jugo de verduras o un licuado, un chocomila acompañado con un pan de mantequilla. Consumamos los productos locales. Vengamos y compremos productos frescos aquí en el mercado Garmenta en Cuyacán, Sinaloa. Las personas nos están esperando con los brazos abiertos y muy contentos. Algo tan popular, tan sencillo, pero aunque tú no lo creas, nadie lo vende más que los otros. Son licoles. Con mayocoba de primera cantidad de baños. Y miren, vean, rico se ven. Y acocidos. Sabrosos. Y acocidos. El pan con la cojolí. Y los ponte duros. Los ponte duros, exactamente. Los ponte duros. La garbate de la zona de Choy, se les puede dar bien. De tortilla de linda. Tornillas de harina, diferentes tipos de toquillas de harina. Menudo y pozole riquísimo. Y miren, estas bolsas que ya no utiliza usted, bolsas de plástico para ir al súper. Con estas bolsas, la verdad que están hermosas. A nosotros nos tocó hoy usarla como mochila para la escuela. Ah, miren, dice que la usaban como mochila para la escuela. Pero, miren, vean, estas son ideales para ir al súper. Ya no utiliza bolsas de plástico y venga y compre de eso. Más o menos, esta es la lista de precios de los productos de los mecánicos. Y los que venden en esta muestra aquí en el Mercado Garmendia. Y pues muchas gracias, amigo, que te pongo las noticias. Vengan y visiten el Mercado Garmendia. Saludos.